Música Hola amigos y amigas como estamos? Espero se encuentren muy bien y sean nuevamente bienvenidos a un video de Equariders El día de hoy con esta moto que vemos en pantalla Así es, hablamos de nada más y nada menos que la Daytona Force 200 Fecha técnica, características y sin duda alguna la mejor moto para viajar Comenzamos Esta moto de la marca Daytona cuenta con unos acabados un tanto interesantes Empezando hablando por su taglero, el cual es semi digital Ya que cuenta con sus revoluciones por minuto analógicas Y su velocidad máxima y demás indicaciones como la gasolina y sus trip de manera digital Esto lo cual permite un balance entre ambas dos rutas Sus llantas me gustan mucho, la verdad que su acabado por el frente Tiene un parecido considerable a la Yamaha XTZ Eso sí, a la 150 Como ven esta moto es mía y ya con ella llevo mil kilómetros Una moto perfecta para la ciudad y a su vez permite unos viajes un tanto largos y divertidos Pero ahora bien, es necesario hablar de sus características Y es que contamos con una moto un tanto perfecta, para así decirlo Es muy cómodo su asiento y es que esta cuenta con un motor que tiene 14.5 caballos de fuerza A 200 centímetros cúbicos Esta genera una velocidad máxima estimada por el fabricante de 110 kilómetros por hora Más sin embargo yo le he sacado 120 kilómetros Sus llantas, su llanta delantera es de 80 a 100 Y su llanta trasera es de 110 a 100 Ahora bien, sus pupos que trae de original son un tanto incómodos para la ciudad Pero muy buenos para lo que son las rutas de segundo orden Ahora bien, hablemos de su motor Y es que este motor tiene una característica un tanto parecida al que es el motor de la Daytona Scorpion 200 Su carburador también es 200, es PZ30 Este motor es a cadenilla, lo cual le permite unas revoluciones un tanto mayores Y permite ese despliegue, abajo tiene un cubre tupper que le permite que no sufra golpes el motor Y que tampoco se ensucie, más que no es de suciada porque es de plástico Este motor también es un motor COHC 9-11 El cual permite que pueda manejar la moto con eco y a su vez también con super ¿Qué podemos ver? Que el torque de esta moto es de 18 Nm Eso sí, porque su catalina es de 50 dientes Ahora bien, la luz del frente son halógenas Sin embargo, sus direccionales son analógicas O sea, son LED Asimismo tiene unos acabados por los lados y en los puños Lo cual le permite que te puedan ver en la noche con mayor facilidad Como ven, sinceramente su asiento es muy cómodo Y me estaba olvidando de mencionarles que esta cuenta con 5 velocidades Es decir, no tiene sexta Más sin embargo, no lo veo un problema Eso sí, recomiendo cambiarle la catalina y las llantas La catalina de 45 dientes es muy buena y genera un buen torque Pero no le permite una velocidad final A su vez, esta mascarilla también recomiendo cambiarla o ajustarla Ya que al momento de andarla ya ha pasado los mil, llega a vibrar Después de eso, considero que esta moto de Aitona no cuenta con ninguna falla Sus luces y acabados me parecen un tanto preciosos Quizás unos detallitos de la marca en sí A veces que la traen, a veces que no Pero ahí no creo que tenga ningún problema Para mí es una excelente moto para viajar Y la considero la china perfecta para ese viaje Ahora bien, pasemos al sonido de esta moto ¿Cómo la ven para ser 200? Muy linda, ¿no? Aquí estamos de noche y para mí se ve espectacular Nadie notará la diferencia entre verte y no verte Sinceramente es una moto que yo la recomiendo muchísimo Y estoy muy agradecido de tenerla Si tienen alguna duda o sugerencia acerca de la misma Los veo en los comentarios Conmigo será hasta una próxima ocasión Ya saben qué hacer Denle like, comentar, suscribirse Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!